Y llegó la cumbia Tres, cuatro Bailando raza, bailando Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Esto si es cumbia Échale con tu abargo Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena De México Para el mundo Conmigo flores y los hijos del pueblo Este la comandante